Como todo tiene un principio, el inicio de esta historia nos remonta a la llegada del joven de 19 años, Karl Wilhelm Kühler Kaufman, a México. Este joven se dedicaba al comercio, a la joyería, y al entrar en nuestro país, castellaniza su nombre por el de Guillermo Calo, ya que el apellido no era tan propio que digamos. Tal vez él vino a México por el conflicto que sostenía con su madrastra y su padre, para evitar más problemas, le paga el viaje hacia estas tierras. Al paso del tiempo, Guillermo casa con María Cerveña, con la cual tiene dos hijas, María Luisa y Margarita. Desafortunadamente, en el segundo parto es cuando fallece esta mujer, así es que al poco tiempo, contrae nupcias con Matilde Calderón. El papá de Matilde influye en su yerno para que se adentre en el campo de la fotografía, y logra un gran éxito, a tal grado que se convierte en uno de los hombres más prominentes en este tema, en el gobierno de Don Porfirio Díaz, ya que le encomiendan fotografiar diversos monumentos para hacer un compendio y mostrarlo en el centenario de independencia. Es de esta forma como en 1904, con el primer pago que le hacen por este trabajo, deciden comprar un terreno en la recién inaugurada colonia de Icaro, exactamente en las esquinas de Allende y Londres, levantando un cacerío estilo francés, y típico de la época, en el centro un gran patio y alrededor las habitaciones. Es en este lugar donde llega al mundo Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Al ingresar al museo, nos encontramos justo con la habitación en donde nació Frida, el 6 de julio de 1907. En estas primeras salas se resguardan las pinturas más englemáticas de esta mujer, como el retrato de su padre, Guillermo Calderón, de 1952, en el cual ella coloca Pinté a mi padre, Wilhelm Calderón, de origen húngaro-alemano. Artista, fotógrafo de profesión, de carácter generoso, inteligente y fino. Valiente, porque padeció durante 60 años epilepsia, pero jamás dejó de trabajar y luchó contra Hitler. Con adoración, su hija Frida Kahlo. Como anécdota, la artista mencionaba que su nombre era Frida. Se escribiría Frida. Pero, como hemos escuchado, como estaban en contra del nazismo, ella decide mexicanizarlo por simplemente Frida. Continuando con el recorrido, en las siguientes salas podemos apreciar algunas de las fotografías que nos permiten adentrarnos a ese mundo mágico, a la intimidad de su familia, a cuando ella era pequeña y, claro, cuando crece y se convierte en una joven sensual. Historias interesantes saltan de repente, como en 1910, se inaugura en el Jalín Hidalgo, en el centro de Coyoacán, un kiosco, regalo de Don Porfirio Díaz, al cual la familia Kahlo Calderón asiste. Pero la revolución estalla y la liquidez, la solidez económica que tenía su padre desaparecen. Es cuando entran en escena los conflictos en Coyoacán, conflictos entre zapatistas y carrancistas. Y Frida recordaba muy bien cómo su madre abría las ventanas de la calle de Allende, por las cuales entraban los zapatistas malheridos. Ella se encargaba de curarles sus heridas y de darles gorditas de maíz, único alimento disponible en Coyoacán. Tal vez por esa razón, ella decidió modificar su fecha de nacimiento, de 1907 a 1910. El matrimonio tuvo cuatro hijas, Mati, Adri, Frida y Cristo. La madre de Frida era profundamente religiosa, incluso ya contaba con una vaca asignada en la parroquia de San Juan Bautista de Coyoacán, a la cual asistían todos los primeros viernes de mes para comulgar. Se confesaban y, claro, también rezaban a diario el Santo Rosario. Y tal vez aquí podemos ver esa discrepancia en la relación entre Frida, su madre y su padre, ya que fue mucho más cercana con este último. Era, pues, atea, comunista, totalmente contraria a la ideología que su madre le impuso de ser la católica perfecta y la ama de casa que entregaba todo por su marido. Una de las secuelas que queda en el cuerpo de la niña Frida es que su pierna queda más delgada que la otra. Y para poder disimularlo se empalmaba varios pares de calcetas. Pero, no obstante, los niños de su escuela la llamaban Frida, Frida, pata de palo. Para callar todas esas voces, ella subía a los árboles, andaba en bicicleta, incluso daba marometas y jugaba como nadie, para demostrar que valía igual que los demás. Llega el año de 1922 y es entonces cuando el padre de Frida la apoya incondicionalmente para que entre a la Escuela Nacional Preparatoria, en donde ella deseaba fervientemente convertirse en doctora. Ahí es donde se une un grupo de muchachos, los famosos cachuchas, ya que utilizaban cada uno de ellos gorras. Uno de ellos, Alejandro Gómez Arias, se convertiría en su novio y amante. Eran muchachos muy inteligentes, pero también sumamente traviesos. Por ejemplo, en una ocasión dejaron un cuetón bajo la silla del maestro Alfonso Caso y todo porque les parecía sumamente aburrida su clase. Es ahí cuando conoce al afamado muralista Diego Nivea, y es que él se encargaba de hacer el mural de la creación en el anfiteatro Simón Bolívar. La directora del Museo Hilda Trujillo refiere que tal vez esa sea la explicación de por qué la casa es de color azul, ya que analizando el mural en la parte superior encontramos esta tonalidad azul-cobalto y tal vez la artista, para recordar a cada instante ese primer encuentro, decidió colorear de ese mismo tono la fachada de su casa. Desafortunadamente su etapa preparatoriana no duraría mucho y es que en 1925-17 de septiembre iba con su novio Alejandro en dirección hacia su casa, Coyoacán, pero olvidó de repente algo en la escuela, bajaron del camión y regresaron. Esa segunda unidad que ellos abordarían, sin imaginarlo, la los robaría a un terrible accidente. El muchacho que manejaba dicha unidad quiso ganarle el paso al tramía y de repente ocurrió ese horrible accidente. La misma Frida lo describe de esta forma. Mentiras que uno se da cuenta del choque, mentiras que se llora. En mí no hubo lágrimas. El choque nos voló hacia adelante y a mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. A Frida la trasladaron a un hospital de la Cruz Roja. Incluso pensaron que ella iba a morir, que no tenía ninguna esperanza de vida. Tenía la espalda, la columna fracturada en tres partes. Y además, como lo escuchamos, parte del pasamanos le traspasó el cuerpo, rompiéndole un labio vaginal. Todo pintaba bastante mal, pero a pesar de todo, ella se sobrepuso. Fue tan fuerte el impacto hacia su familia que incluso su madre no pudo hablar por algún tiempo. Al final, terminaron trasladándola hacia su adocasa de Coyoacán, ese refugio en el cual pudo poco a poco sobreponerse. No faltaban los corsés, las visitas de los doctores, ni un largo trance, en el cual ella, como tenía muchísimo tiempo libre, comenzó a aprovecharlo para dar sus primeras pinceladas. Ella ya había impulsionado en este tema de la pintura, retocando las fotografías de su padre, además de que él la había metido a un impulso con el grabador Fernando Fernández. Así es que ella tenía cierta experiencia. Comenzó también a decorar sus corsés, que incluso terminaban como macetas en el patio de la casa. Hasta que finalmente, no quedó 100% sana, pero ya podía caminar. Y necesitaba sacar adelante a su familia, ya que su padre había gastado demasiado en su recuperación. Así es que decidido a todo, fue a visitar a Diego Rivera, en sí, aquel hombre que había conocido años atrás, a la Secretaría de Educación Pública para mostrarle sus cuadros. Es de esta forma como comienza aquel tórrido romance que termina en matrimonio. No olvidemos también que algunas versiones señalan que este primer encuentro entre ambos artistas ocurrió cuando Tina Modotti, la fotógrafa italiana, los presentó. Ambos tenían esta ideología comunista. Frida, sobre todo, ya tenía muy bien definido hacia dónde iba. Y al conocer a este personaje quedó, pues, impactada, claro. Pero eso sí, le dejó claro que ella no era como cualquier muchacha, que sabía que muchos lo buscaban, pues, para tener ciertos privilegios, regalarles caricias, pero que ella era una joven diferente. Tal vez eso también terminó por conquistar a Diego, quien, al pasar los meses, le fue a pedir permiso a don Guillermo Calo para poder salir con su hija, a lo cual aquel hombre contestó, Mire, señor, mi hija es muy inteligente, no es bonita, pero tiene mil demonios dentro. Así es que usted ya sabe. Fue en el mes de agosto de 1929, cuando al final aquellos dos personajes unieron sus vidas en la alcaldía de Coyoacán. En ese momento, ellos no vivieron propiamente en la Casa Azul, se mudaron a diversas partes, incluso a un departamento con David Alfaro Siqueiro, su esposa. También fueron a Cuernavaca por el trabajo de Diego. Y anduvieron incluso, no olvidemos, en San Francisco, Nueva York, Detroit, en donde Frida se sentía sumamente mal. Ella misma decía que tenía Coyoacanitis. Al contrario, Diego estaba en sus mejores momentos. Pero también es cuando comenzó a salir esta personalidad coqueta, conquistadora de aquel hombre, con la cual Frida se topó con pared. No podía lidiar con que su marido estuviera también detrás de otras jovencitas, sus modelos. Y es cuando esos problemas, lejos de su país, lejos de su familia, también fueron desastrosos para su salud. Desafortunadamente, Frida no pudo convertirse en madre. Tuvo tres abortos. Dos, según la crítica de arte Raquel Tybón, fueron inducidos. Y uno, justamente en esa aventura por Norteamérica, en Detroit, es cuando, a pesar de los exhaustivos cuidados, terminó por perder a Diego. Frida cada vez se sentía más mal, más triste. Y al contrario, Diego incluso en Nueva York lo contrata, con Rockefeller, para poder hacer un mural en el centro. El nombre, el hombre controlador del universo. Sin embargo, por los tintes comunistas, decidieron tirarlo. Nelson Rockefeller, después de ser su amigo, se convertiría en uno de sus peores enemigos. Y así es como decidieron volver a México. A su regreso a México, ya habían entablado conversaciones con su amigo, el arquitecto y pintor Juan O'Gorman, que les diseñó en la altavista esta famosa casa, la cual se compone en realidad por dos casas. En una, viviría Frida, y en la otra Diego, unidas por un puente. Desafortunadamente, también ahí se llevaría una terrible sorpresa. Ya que como era el espacio, el estudio en donde Diego se dedicaba a hacer sus creaciones, una de las modelos fue la misma hermana de Frida, Cristina. Y después de regresar con los sobrinos de un bonito evento, con lo que se topó, le destrozaría el corazón. Se dio cuenta de que su propia hermana había sido amante de su esposo. Este terrible episodio inspira en Frida a hacer dos obras que son sumamente profundas. Una de ellas, Unos Cuantos Piquetitos, la cual se basa en una nota periodística, que trata que un hombre decidió darle muerte a su mujer, y cuando la policía lo interroga, él simplemente dice, pues fueron unos cuantos piquetitos. Y el otro trata de Frida con un corte de cabello. Lo que más amaba a Diego Rivera de esta mujer era su larga cabillera. Y por la traición despechada, decidió quitarse eso que tanto adoraba aquel hombre. Y coloca en la parte superior de su imagen, así pelona, ya no me quieres. Tal vez basándose en una canción española de la Edad Media. Según esto, la maestra Arjona, que también describe que por medio de las canciones, Frida se inspiraba para hacer estos cuadros. Sin embargo, a pesar de los golpes de la vida, de la salud, Frida logró arreponerse y mostrando una mejoría bastante grande, su marido decide pedirle el divorcio. Justo en esos tiempos también llega a nuestro país un importante hombre en la historia universal, Lev Babidovich-Bronstein, mejor conocido como John Troste. Un revolucionario, jefe del Ejército Rojo, que tenía ya el camino despejado para quedarse con aquel territorio que le ayudó a conformar junto con Vladimir Lenin, la Unión Soviética, pero jamás se imaginó que su enemigo, Joseph Stalin, comenzaría a ganar muchas simpatías. Y él, para quedarse solo con el poder, decidió eliminar a todos sus contrincantes. Y uno de ellos, era claro, John Troste, salió huyendo por muchas partes del mundo y ya ningún país le quería dar el asilo. Hasta que Diego Rivera intervino por él, como era uno de sus graves seguidores, con el presidente Lázaro Cárdenas, que le pidió que tenía que asegurarle el hospedaje. Y adivinen quién sería la encargada de esto. Pues claro, Frida Kahle. Es en el comedor, en donde por primera vez se reúnen estos personajes tan destacados. Pero en vez de tener los muebles austriacos, alemanes, ahora Frida se había encargado de remodelarla con humildes trasteros del mercado de Coyoacán, las vasijas de Michoacán, las bancas de piedra basáltica, tan características de los prehispánicos. Y de igual manera, en la habitación que fue de sus padres, alojó a esta pareja tan distinguida. Tiempo más tarde, es ahí donde se quedaría solamente Diego Rivera. Y es que mientras habitaban aquella casa azul, Trotsky dejaba ciertos mensajes dentro de recomendaciones literarias. En realidad, lo que ahí venía eran recados de amor para su anfitriona Frida, que por aquel tiempo tendría unos 30 años. Y sí, efectivamente, ellos sostuvieron un fugaz romance. Llamaraba Betate, podemos llamarlo así, ya que no duró tanto. Sin embargo, fue lo suficientemente fuerte para quebrar aquella admiración y amistad que habría entre Diego Rivera y Leon Trotsky. De hecho, hasta Frida y Trotsky se comunicaban en inglés para que su mujer no entendiera nada. Pero eran tan obvios que también terminó por renojarse y exigirle al marido que se mudaran de ahí. Por lo tanto, ellos terminaron yéndose a la calle de Viena, en donde llegaría el fatídico final de este hombre revolucionario. Después de estos terribles sucesos, la relación entre Frida y Diego comienza a verse de mal en peor. Y es que también algunos historiadores piensan que aquella relación furtiva que tuvo con Trotsky fue por despecho después de aquella traición sufrida por parte de su propia hermana y de su marido. Lo que es cierto es que terminaron divorciándose en el año de 1939 y lo podemos ver reflejado en dos relojes que se encuentran en el comedor. Justo a la entrada, ahí podemos encontrar uno de ellos en el cual la misma Frida colocó Las horas se rompieron. El momento exacto en que ellos firmaron su divorcio. Pero no duraron muchos separados. Eso sí, fue en San Francisco, en 1940, cuando volvieron a unir sus vidas con ciertas cláusulas. Algunas de ellas, que Frida se mantendría económicamente independiente. La otra, que no tendría ningún encuentro del tercer tipo. Ya saben, relaciones. No sabemos si realmente esto se llevó a término tal cual se escribió. Tal vez no, pero eso hacía sentir a Frida mucho más independiente de aquel amor que la llevó a un dolor muy profundo. Una vez que ellos vuelven a matrimoniarse, la vida de un momento a otro cambia para bien. Frida dejó de tener sus enfermedades, sus dolores, sus achaques. Y es que tal pareciera que mientras Diego le ponía tensión, todo iba de maravilla. Pero mientras él se dedicaba a su trabajo o a otros asuntos, la artista recaía. Lo importante es que volvió a renacer. Diego no dormía de tiempo completo en la Casa Azul. Él trabajaba en el estudio que le hace Juan Ogorman, recordemos el altarista. Y se iba a comer a la casa de Frida. Ella, en la cocina, en este laboratorio mágico, como ella también le llamaba, comenzaba a preparar desde el chocolatito caliente, bien batido, espumoso, hasta los chiles rellenos de carne molida que tanto adoraba Diego Rivera. De hecho, ella es la que le da una segunda transformación a este lugar, poniéndole azulejos, talaveras. Y contaba también su cocina con una estufa tradicional, como la de los conventos, lugares en donde surgieron tan deliciosos platillos como los mismos chiles en hogar. En realidad, Frida como que no sabía muy bien cocinar. Quien le enseñó fue la exesposa de Diego Rivera, Lupe Marín, con la cual hizo una amistad entrañable. Ambas se iban del brazo hacia el mercado de Coyoacán para buscar las mejores frutas y verduras. Y además, bueno, pues ahí es cuando platicaban cosas acerca de su familia, de sus hijos. Incluso, en algunas pinturas, Frida decide retratarla a esta mujer emblemática. Las veces que Diego Rivera permanecía pernoctada en la casa de Frida, lo hacía en la habitación que fuera tiempo atrás de Leon Trotsky. Ahí es donde acomodó delicadamente unas fundas que ella misma bordó con frases románticas. Y donde, por cierto, también se encuentra un baño que es toda una historia de tesoros y descubrimientos. Ya que, adelantándonos un poco, a la muerte de Frida, él decide resguardar todos estos documentos valiosos, fotografías, consejos, medicamentos dentro de este espacio. Y puso como cláusula que tenía que cerrarse, después de su propia muerte, 15 años para después reabrirse. Pero no fueron 15, sino 50 años los que permaneció este lugar completamente sellado. Con todo lo que ahí se encontró, se monta la exposición Las Apariencias Engañan, que se ubica también en este mismo inmueble. Una vez que uno termina de admirar estos espacios tan mágicos, continúa la parte que se le agrega posteriormente al recinto. Juan O'Gorman también es el encargado de colocarle un estudio a Frida, hecho con piedra de volcán. Para poder ascender hacia este punto, hay que pasar por un pequeño corredor, en el cual se ubican las pinturas que le regaló este famoso poeta, el que trae los haikus a México, José Juan Tablada, a Diego Rivera. Eran grandes amigos y, por lo tanto, como herencia, le dejó estas pinturas que colocó Frida en este espacio de la casa. El espectacular estudio que le diseña Juan O'Gorman a Frida la acompañó para realizar muchas de sus famosas obras, como la que muestra su árbol genealógico. De hecho, porque siempre ella pintó, ya sea desde una cama o desde una silla de ruedas, sus obras no fueron de gran formato. Sí, fueron al óleo, pero en una dimensión mucho más pequeña para poder ser cómodo para ella descansar y pintar. Muchas de ellas fueron creadas en el caballete que le regaló Nelson Rockefeller. Antes de que se pelearan, ¿recuerdan? Bueno, pues este espacio no solo tiene las pinturas, sino que utilizaba los pigmentos, sino de igual forma una biblioteca en la cual nos damos cuenta de la amplia cultura que le hereda a su padre. Clásicos en inglés, por ejemplo, eran los que no faltaban en esta biblioteca. Y sobre todo, también nos damos cuenta de lo organizada que era Frida y también de lo ingeniosa, ya que muchos de sus artículos o documentos oficiales los colocaba en carpetas, siempre ubicándolos con unas pequeñas estampas de la Lotería Nacional. Por ejemplo, a Diego le tocaba un diablillo. Y es que, como ya hemos platicado, pues él era todo un diablillo en esto de las cuestiones del amor. Ella se localizaba con una sirena, un alacrán y las cuestiones oficiales con una bandera. También es interesante poder apreciar aquellas láminas de medicina, en las cuales se muestran cómo es el útero, los pasos o la evolución de un cigoto hacia peto, los cuales influyen mucho en la manera de pintar y por eso tenemos muy bien detallados cuando ella decide reflejarlo de sus abortos o incluso el cuadro naturaleza muerta, en el cual el marco es la matriz y las frutas que ahí podemos ver tienen este alto contenido erótico porque ya reflejaba todo eso de la medicina que había visto con anterioridad. Para Frida, las tonalidades eran mucho más que materiales para utilizar en sus cuadros, significaban algo en específico. Por ejemplo, solferino azteca, tlapali, vieja sangre de tuna, el más vivo y antiguo color de mole, de hoja que se va a tierra, amarillo, locura, enfermedad, miedo, parte del sol y de la alegría, azul cobalto, electricidad y pureza amor, negro, nada es negro, realmente nada, verde hoja, hojas tristeza, ciencia, alemán y enteras de este color, amarillo gordoso, más locura y misterio, todos los fantasmas usan trajes de este color, cuando menos roja interior, verde oscuro, color de anuncios malos y de buenos negocios, azul marino, distancia, también la ternura puede ser de este azul, magenta, sangre, pues quién sabe. Al final de sus días, Frida no pudo resistir también los embates de los dolores que le provocaban las infecciones en las manos, en los pies, las casi 30 operaciones que sufrió a lo largo de su vida, comenzaron a mermar no solamente su salud, sino también su estado de ánimo. Le colocaron en su residencia dos camas. En la habitación de día podía relajarse, a veces el dolor era tan fuerte, pero mientras la medicaban, ella podía relajarse escuchando el sonido del agua caer desde el exterior, era uno de sus momentos favoritos. Ahí es donde encontramos en la parte superior de su cama en el docel, un cuadro con mariposas y secadas, regalo del artista japonés estadounidense, Isao Noguchi. En esta habitación, ella también conservaba los jugas que su amiga Carmen Caballero vendía allá en el mercado del árbol de Rodríguez. La historia de esta mujer también es conmovedora, ya que sufría maltrato por parte de su esposo. Y Frida en muchas ocasiones la apoyaba incluso en uno de estos terribles eventos, terminó el marido por golpearla y tumbarle los dientes. En esta habitación es donde también podemos apreciar aquellos líderes revolucionarios que Frida tanto admiraba. Por ejemplo, Karl Marx, que aparece en una de sus pinturas que podemos apreciar en este punto. Ahí, por ejemplo, Frida aparece sosteniéndose del capital que escribe este mismo personaje. O de igual manera, está Stalin. Stalin, enemigo de Trotsky, como bien lo mencionamos hace unos instantes, pasó a ser de villano a uno de los personajes que reconocían. Era casi como un santo para ella. Y en esta otra pintura se aprecia lo descompuesto de su pincelada, ya que fue el último de sus cuadros, casi terminado. Pero por la mezcla del de Merol y de las medicinas, aquí podemos apreciar que ya no es tan fino el trazo. Sobre la cama, también se puede ver la máscara mortuoria de la misma artista envuelta en uno de sus rebozos. Frida pasaría sus últimos momentos de vida en la habitación siguiente, la habitación nocturna. En la parte superior, ella mandó a escribir los nombres de sus más entrañables amigas, como Machila Armida, otra de las grandes pintoras de Coyoacán, María Félix. Y ya que hablamos de estas mujeres tan emblemáticas, también no podemos pasar de largo las relaciones que Frida mantuvo con tanto artistas como también cantantes de su época. No solamente hombres, sino también mujeres. Este es otro de los temas que también no trae mucho de su personalidad. Justo cuando ella era una joven, se refiere en algunos historiadores que pudo haber tenido en la preparatoria sus primeros encuentros homosexuales con una de las maestras que ahí daba clases. Lo cierto es que en el caso de otra de estas importantes personalidades que la visitan, Chabela Vargas, sí dejó testimonio de qué es lo que le hizo sentir a aquella jovencita que recién llegaba a México. Chabela recuerda, quédate niña, estás muy sola y no sabes nada de la vida. Quédate en mi casa, mi hijo. Y me quedé. Ella pintaba, y yo cantaba. Eso es lo que nos menciona Chabela en aquel primer encuentro. Pero, ¿qué fue lo que pensó? ¿Cuáles fueron los pensamientos que atravesaron la mente de la artista? Bueno, pues Frida le escribió a su gran amigo el poeta Carlos Pellicer lo siguiente. Hoy, conocí a Chabela Vargas, extraordinaria lesbiana. Es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal, que si me lo pide, no dudaría ni un segundo en desnudarme ante ella. En este aspecto, se menciona que no fue la única relación homosexual que sostuvo Frida. También se especula que tuvo encuentros con Jacqueline Lamba, la esposa de André Bécton, este hombre creador del surrealismo. Cuando vinieron a México, tuvieron más oportunidad de conocerse y de adentrarse más allá en sus pláticas y en sus conocimientos personales. O también que cuando anduvo en París, conoció a la bailarina Josephine Baker, con la cual también se piensa que llegó a algo más que a una simple amistad. Como quiera que sea, los hombres también hicieron un importante eco en su vida, como el artista estadounidense del cual aquí hablamos, origen japonés, Isamu Nobuchi. En sí, con Diego Rivera no tenía tantos problemas que ya mantuviera estas relaciones con alguien de su mismo sexo. Pero él se ponía sumamente celoso cuando conocía que el pretendiente no era una mujer, sino un hombre. Tal es el caso de este escultor estadounidense con el cual los encuentra en la cama y él, de puro coraje, sacó su pistola y a punta de balazos, a punta de violencia, esta historia entre ambos personajes se terminó. Tampoco hay que olvidar el romance que sostiene con Nicholas Murray. Este hombre de origen húngaro fotógrafo la amó tanto que incluso por ese mismo amor él decidió dejarla porque sabía que ella jamás lo amaría de la misma manera en que se ella presente su adorado saporrana, Diego Rivera. O también el señor Josep Bartoli, un pintor que conocen Estados Unidos de origen barcelonés, con el cual se mandan muchas cartas. Incluso esas cartas nos dejan entrever que estaba dispuesta a abandonar al mismo Diego Rivera por perseguir ese amor con Bartoli. Esta correspondencia salió a la luz y en el 2015 se subastaron en Estados Unidos, en donde también conocemos otra faceta de esta pintora y sus amores. La vida de Frida estuvo llena como pudimos descubrir de muchas aventuras, de historias, dolores, amores, desamores y al final todo esto llegó a su conclusión en 1954. A Frida ya le esperaba poco tiempo para su aniversario de bodas con Diego Rivera. De hecho ya había cumplido años, sin embargo ella sentía muy dentro de sí que no podía llegar a aquella fecha tan anhelada. Por lo tanto previendo todo esto le hizo un regalo a su marido sabiendo que ya no podría seguir más en este mundo. Incluso escribió en su diario Espero que la salida sea alegre y espero no volver jamás. Se supo que Guatemala fue intervenida militarmente y que el presidente había sido opuesto. Frida lo tenía todo. Había gozado de amor, desamor ya era conocida en cierto aspecto, tenía muchos amigos intelectuales pero le faltaba una sola cosa tener una exposición en su propio país y fue así como en la galería de los Alvares Bravo pudo hacer su sueño realidad pero desafortunadamente esos dolores la amputación de su pierna no le permitían salir como cualquier persona así es que contra las indicaciones de su médico se presentó y pues aquel evento fue uno de los más emblemáticos de la vida de esta mujer ya que asistió nada más y nada menos que en su propia cama ahí vestida de teguana como le encantaba a ella y a Diego se presentó para así reafirmar esta importante labor que venía haciendo desde años atrás sin embargo la embolea pulmonar que la atacan es la que finalmente merma su vida y fallece el 13 de julio de 1954 en esa habitación nocturna en donde hasta la fecha descansa en paz la incineraron en el panteón civil de Dolores y estas cenizas reposan en esta urna que como pueden apreciar tiene la forma de un sapo rana recordando a su adorado Diego Rivera no solo se encuentran sus cenizas también parte de su trenza y su rebuzo favorito el espíritu de Frida sigue aquí presente y por medio de aquellos juguetes que le encantaba coleccionar las miniaturas de su propia casa incluso hasta algunas fotografías como la de su amado Alejandro Gómez Areas nos siguen insistiendo en esa personalidad en esa historia que queda presente aún hasta estos tiempos también nos falta recorrer la parte del jardín de aquella terraza que fue construida de igual forma con piedra volcánica a Diego como le fascinaba coleccionar estatuillas prehispánicas le pareció muy bien resguardar en estos puntos parte de su gran tesoro y no solo eso una vez agrandado el jardín mandó a construir una pirámide que originalmente tenía una techumbre repaja para también llevar a cabo este fin la terraza aparte de piedra volcánica cuenta con algunos cántaros de barro y con caracolas dándole un toque muchísimo más prehispánico además de que no podía afrontar la ideología de estos personajes porque se puede apreciar en parte de este lugar la hoja y el martillo recordándonos como platicábamos este pensamiento comunista que tanto adoraba Frida y Diego esta ideología tan soñada por ellos pensaban sacaría a México del atraso daría mayor igualdad por medio de la tecnología de las máquinas pero sobre todo de las clases sociales que terminarían a final de cuentas todas siempre con ventajas a diferencia del capitalismo y para esto basta echar un vistazo en algunos murales como en los de San Ildefonso pero esta es otra historia lo importante es que aún cuando Frida se encontraba en este mundo gustaba de salir a la parte de ese estanque que de hecho se pensaba desaparecido cuenta la directora Hilda Trujillo que revisando las fotografías que se encontraron en aquel baño vieron una de estas imágenes que es justamente la que pueden apreciar ahora ustedes en su pantalla ahí Diego se recuesta plácidamente durmiendo tal vez en un momento en una siesta despertina les llama la atención a los directores del museo y por lo tanto comienzan a escarbar en medio de todas esas hierbas y árboles y ahí estaba el famoso estanque que había acompañado también a estos habitantes durante muchos años hoy día también se puede apreciar y alrededor hay una gran variedad de especies vegetales que tratan de conservar la atmósfera en donde se dieron cita personalidades como el mismo Trotsky Breton pero también los fritos los alumnos de pintura de esta artista en general este espacio de la casa también es muy emblemático Prida gustaba de cuidar tanto a perros sol de escuincle como el señor Xolot a su águila de cabeza blanca a su venado enano granizo y también alimentar a sus patos y a sus diversos monos araña como Fulan Chang que aparece en muchas de sus pinturas en muchos de sus autorretratos no solo era un espacio para la inspiración para pasar el tiempo libre también servía como espacios para sus clases como ella era maestra de la escuela La Esmeralda ubicada en el centro histórico sus alumnos tenían que transportarse desde sus diversos hogares que en su mayoría estaban alrededor de la escuela para ir hasta Coyoacán ella ya tenía muchos dolores y la camioneta desvencijada de su marido no ayudaba mucho así es que ella se encargaba de pagarles el pasaje en tranvía para que llegaran al pueblo de Coyoacán como conclusión Frida Kahlo fue una mujer que pudo experimentar de todo por ejemplo de joven pudo ella acercarse más a su sexualidad ya que por ejemplo en aquellos tiempos no era nada común que una mujer que una muchacha tuviera novio y al mismo tiempo ese novio fuera su amante y ella lo consiguió también a pesar del dolor del sufrimiento pudo sobreponerse y esto no mermó para nada su ánimo su espíritu de salir adelante es hoy día un símbolo de superación de feminismo aunque tal vez viéndolo desde cierto aspecto y analizando parte de su diario y de su correspondencia también aquí vemos cierta contraposición ya que si bien en muchos momentos de su vida fue independiente también nos refleja una vida débil frágil que no podía estar bien si no estaba a su lado su adorado saco rana al cual le pudo pasar muchos de sus deslices incluso con su propia hermana además podemos ver en este parte de su diario como ella misma lo describe Diego principio Diego constructor Diego mi niño Diego mi novio Diego pintor Diego mi amante Diego mi esposo Diego mi amigo Diego mi madre Diego mi padre Diego mi hijo Diego yo Diego universo diversidad en la unidad ¿por qué le llamo mi Diego? nunca fue en mi será mío es de él mismo así que con este pequeño fragmento nos damos cuenta de que si ella se percataba de aquella independencia que su marido tenía de sí que jamás le sería fiel que le pertenecía a su propio ser pero aún así ella nunca dejó de estar presente y de esperar el tiempo justo para regresar con él muchos expertos señalan que tal vez es más importante aquel entorno emocional que realmente su trabajo de hecho la hija de Diego Rivera Guadalupe Rivera María me llegó a comentar que en una ocasión ella descubrió como en el estudio de Frida su papá le estaba retocando parte de un cuadro a la artista se lo estaría haciendo se lo estaba retocando no sabemos es parte también del mito que rodea a esta mujer tenía talento claro que sí talento que se muestra en este cuadro de las dos Fridas uno de sus más grandes muestras de personalidad sin embargo también en esos momentos teníamos en la escena a María Izquierdo a la primer muralista mexicana Aurora Reyes quienes también trataban de forjarse su propio camino y que desafortunadamente hoy día no son tan conocidas tendrían más talento harían mejor su trabajo que Frida Frida por tener esta vida tal vez llena de historias relacionadas con su dolor con su sexualidad hicieron que la gente cayera más cautiva de todo su entorno que de las demás eso es parte de su trabajo eso se lo dejamos ya a su propio criterio ustedes fórjense su propio su propia opinión su propia conclusión esperemos que con este recorrido virtual ustedes hayan podido conocer a la Frida íntima a la Frida mujer y no solo a la Frida ícono a la Frida de moda sino pues a este ser humano que hasta la fecha sigue cautivando a propios y extraños muchísimas gracias por habernos acompañado mi nombre es Saray Pacheco y de nueva cuenta los esperamos en el siguiente recorrido por la ciudad y Gracias.